Algo que siempre ha nacido, detrás de la cundillera Aunque no haya alguna pena, siempre se queda en nosotros Y eso que a mí me desvela, es como enterar en tus ojos Es como si fuera dolor, de todas las cosas inmediatas Como la fuerza del pueblo, que se encabina la selva Algo que nos te rompe, diciendo el tiempo a ti Todas las bestias salvajes, serpientes de lindas viejas Pasando en el viento, pero eso no me desvela Sino la luz que despierta, en las mañanas que vengan Otro camino de luz Algo que siempre ha nacido Algo que siempre ha nacido Detrás de la cundillera Detrás de la cundillera Y que no esté una esfera Más bien parece una esfera Que está pariendo una estrella Que está pariendo una estrella Le duelen todas las puntas Sacra de la cundillera Sacra de luz de la cundillera El árbol llega su copa De cantor de aves viejeras Pájaros de otro planeta Que está pariendo una estrella Que está pariendo una estrella La silencio y su querer Saberé su nombre de caracas Saberé su nombre de caracas